hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y déjame decirte que volvieron los traidores volvieron a aparecer los traidores y señoras y señores a cuáles traidores bueno los traidores estos que se dijeron amigos de maduro sacaron a maduro real que le sacaron a maduro petróleo que les hizo perdonar deudas condonar deudas los amigos de la car y con sí señoras y señores la comunidad del caribe los archichincles esto que le jalan bolas a maduro a cambio de perdone deudas a cambio de que les mande petróleo a cambio de que van a pagar el petróleo a precio de huevo definitivamente no de huevo no de cáscara de huevos lo que están pagando la cáscara de huevo resulta que aparecieron y sabe para que aparecieron estos traidores no fue para apoyar a nicolás maduro no 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 volvieron a aparecer para decirle a nicolás maduro que no se meta en el problema del exequivo que ya les equipo se perdió que se queden tranquilos que dejemos que eso lo perdimos que ese referéndum que va a ser para diciembre es un referéndum que no tiene validez que lo deje así que se quede tranquilo y se echa a dormir es más recuerde que dentro de estos de la comunidad del caribe aparece también cuba es decir díaz canel están diciendo a maduro quédate quieto déjalo así déjalo que los los de guyana agarren el petróleo no le pare bola usted tiene más más reservas en otros lados pues no pero estos tipos en vez de ser agradecidos por la cantidad de petróleo que se han llevado de venezuela por la cantidad de plata que les perdonó primero el zambo de sabaneta hoy extinto y en la sexta paila de no volverá y que le ha perdonado nicolás maduro estos tipos en vez de ser agradecidos le muerden la mano al que le da de comer y se ponen del lado de guyana que guyana hasta ahora está entrando a conocer el mundo del petróleo cuya no quiere de perder las multinacionales que estaban trabajando allí y entonces ahora le dicen a maduro maduro deja esa vaina del del referéndum no te pongas inventar referéndum deje así olvídese del asunto mire para otro lado sigue haciendo platicas que robando siga perdonando los deudas pero no se meta en eso porque porque nosotros no lo vamos a apoyar échele pluma échele pluma eso está como cuando la suegra de uno le acepta que la mujer de uno le monte cacho a uno y de paso la suegra la etapa y uno de buena gente el día la madre le compra toda la suegra le lleva mercado a la suegra está enferma le compra medicina a la suegra se enferma hay que llevar a la clínica hay que pagar una operación el bolsa de uno salir y lo hace pero la mujer de uno le monta cachos y la suegra le alcahuetea o es una hipótesis o en un hipótesis estoy diciendo esto porque le pasó a un amigo y de verdad que se la vio negras entonces es fuerte fuerte porque gente que uno le da de comer que uno le suple les provee al final te pagan de esta manera bueno a maduro le pasó le perdonó deudas a todos los países de la caricón les mandaba petróleo les mandaba gas y la parte de que pagaban el petróleo a precio super barato le daba meses de gracia empezaban a pagar los intereses sobre las compras a una tasa de interés muy baja y ahora vienen estos tipos y le dicen maduro deja el asunto así deja todo tranquilo quédate quieto eso para meterle un lepe marranero de esos que se mencionan en la vida militar a esta gente la caricón está tomando nota de la decisión de la asamblea chimba de maduro de llevar a cabo el referéndum popular para defender la reclamación venezolana del esquivo y ahí me uno yo con el amigo que el audio que ya les compartió ustedes sobre luis rati el hombre que le replica a luis rati a rata de rati y le dice mire porque no hacemos una cosa hagamos en el mismo referéndum y preguntamos si también queremos que los chinos los rusos los iraníes se vayan de venezuela que si queremos que de que pongamos otra pregunta allí si queremos que dejemos de mandarle petróleo a cuba que se lleve a los cubanos que se lleve a los cubanos que no tenemos porque regalar petróleo hagamos esa pregunta del referéndum no creen ustedes porque vamos a hablar solamente de la traición de que Guyana se está apropiando el petróleo ajá y aquí nos roban los chinos nos roban los iraníes no quiero decir con esto que no hay que hacerlo de Guyana pero yo pregunto por qué le voy a preguntar a alguien valga la redundancia por qué le voy a preguntar a alguien si tal cosa es suya cuando ha sido suya lo explico desde que yo era niño en la escuela la zona de reclamación es nuestra y ahora que estoy viejo me van a llamar a preguntarme si yo estoy de acuerdo con que peleamos porque la zona es nuestra si yo reconozco que la zona de reclamación es nuestra yo tengo entendido que es la zona de reclamación venezolana punto no de Guyana ah que Chávez se dio parte eso lo digo Ramírez Chávez se dio parte de la Guyana Maduro después se hizo el loco y dejó que entre Maduro y Delcy Rodríguez hicieron los locos y ahora estemos metidos en este problemón ya Guyana mandó una advertencia que no nos pusiéramos locos a sacar a los militares a atacar allí donde están las multinacionales porque ellos no se van a quedar con los brazos cruzados no nos dijeron perro pero nos mostraron los dientes y de paso nos ladraron todas estas cosas señoras y señores hay que tenerlas presentes todas estas cosas hay que tenerlas presentes los de la CARICON dijeron el derecho internacional prohíbe estrictamente que el gobierno de un estado se apodere, anexione o incorpore unilateralmente el territorio de otro estado un voto afirmativo como el mencionado abre la puerta a la posible violación de este principio fundamental derecho internacional en otras palabras nos están diciendo que nosotros no podemos tomar eso como nuestro ah pero nosotros si tenemos que tomar que ellos usen el petróleo nuestro ah como así si es que eso es lo que están proponiendo los fariseos estos amigos de del bodo de Cúcuta en el referéndum se harán cinco preguntas dicotómicas a los venezolanos con estas el chavismo busca que los venezolanos respondan afirmativamente sobre cuál es la posición histórica del gobierno de no reconocer la jurisdicción de la corte internacional de justicia para resolver la controversia territorial la disputa por la Guyana Ezequiva recobró la atención luego de que la corte internacional de justicia se declarara como competente para decidir al respecto Guyana se basa a un laudo arbitral de 1899 que le adjudicó el territorio a ellos en 1899 aunque Venezuela protestó inmediato y el reclamo se mantiene hasta la fecha asimismo Venezuela defiende que el acuerdo de Ginebra firmado en 1966 es el que rige esta controversia por ser el único instrumento jurídico vigente que fue depositado en la organización de las Naciones Unidas para resolver con negociaciones la disputa ahora lo curioso es que se menciona en la organización de las Naciones Unidas tanto Chávez como Maduro tenían que mandar una serie de carpetas con los embajadores entonces Rafael Ramírez y luego la monachita resulta que se hicieron los de la vista gorda todavía la ONU está esperando las carpetas y ahora y ahora salen con esto ah definitivamente nosotros estamos pagando un castigo con esta gente estamos pagando un castigo con esta gente bueno me voy a despedir ahora si déjame tu comentario que piensas de estos traidores que muerden la mano del que le dio de comer siga Maduro esa es la clase amigos siga buscando gente así me despido un abrazo rompecostillas besos rompecachetes los quiero mucho bendiciones hasta la próxima dedito arriba y recuerda para adelante es para allá y ahora salen con esta gente y ahora salen con esta gente bonita o